¿Qué es lo que se defiende en esta casa? La Universidad Francisco de Vitoria, que es el coaching dialógico, desde estos fundamentos voy a hacer algunas aplicaciones prácticas, especialmente para alumnos de las edades de sus hijos, que creo que, como voy a disparar para todas partes, a unos les vendrán bien unas y a otros les vendrán bien otras, y espero que todas se lleven por lo menos con alguna idea buena que puedan incorporar a su práctica como padres. Pero les he prometido primero una metáfora, y efectivamente no se han equivocado, porque algunos dicen, madre mía, ¿pero esto queda a una conferencia o va a ser un recital de guitarra? Pues, vamos a ver, cuando yo empecé a estudiar música, cosa que abandoné hace 30, 25, 28 años, y no he vuelto a tocarlos, he vuelto, he tocado en alguna conferencia como esta, alguna cosilla así, pero ahora me dedico más a la docencia. Pues, resulta que había una melodía, a mí siempre me ha gustado mucho la música gallega y la música irlandesa, y había una melodía que yo de joven escuchaba muchísimo y que me encantaba, y que jamás toqué porque tocaba de oído, pero no me había, hasta estas navidades encontró la partitura, y me ha hecho mucha ilusión, y lo voy a utilizar como metáfora. Se trata de una obra irlandesa del siglo XVII, que me va a servir como punto de arranque. Nuestros hijos, sus hijos, yo también tengo dos hijos, una egresó de esta casa hace un año y estuvo dos meses en paro, o sea, encontró trabajo a los dos meses, porque fue un, y tengo que decirlo también, fue un punto muy a favor el haber estudiado en esta casa, ¿no?, para su trabajo. Bueno, pues, lo que yo veo que toda persona es una especie de melodía. Pongamos que su hijo es esta melodía. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, una melodía muy sencilla e irlandesa. Nuestros hijos, cada uno tiene su melodía, quizá nos encantaría más que fuese, pues, otro tipo de melodía más clásica. Pero cada uno tiene su melodía. El caso es que, ¿cuál es nuestra función? Acompañar la melodía. Acompañar adecuadamente la melodía. Yo puedo acompañar esta melodía inadecuadamente. Por ejemplo, fíjense ustedes. Eso es inadecuado. Han visto la disonancia tremenda. Un acompañamiento adecuado es aquel que, dándole en función de quién él es y quién está llamado a ser, consiga toda su potencialidad, todo su desarrollo. De modo que yo tengo que darle a él según es él. Bien, ¿cuál sería el acompañamiento que le damos nosotros? Pues, si la melodía es esta... Pues, lo acompañaríamos así. Fíjense cómo gana la melodía. Fíjense cómo gana la melodía. Eso más bonito. ¿Cómo gana cuando tiene un acompañamiento adecuado? No complicado, no complejo. No es complicado hacer esto. Bueno, ¿cuál sería el acompañamiento adecuado a un hijo como los nuestros? Bien, pues el arte de acompañar siempre empieza por un acto fundamental que es el encuentro con mi hijo. Un encuentro que ha de servir siempre para que él entre en contacto empático, emocional conmigo. ¿Qué significa eso? Que si lo que hago con él es de entrada juzgarle, exigirle, afearle algo que ha hecho. Si después de haber estado unos días fuera se vuelve a encontrar conmigo y lo primero que encuentra en mí no es una sonrisa, no es un acercamiento incluso físico, sino que o estoy pendiente de mi Facebook o trabajando en el ordenador o mandando un WhatsApp o simplemente hola tal y paso de largo, no establezco con él un encuentro personal. Y donde nos jugamos todo es en la calidez del encuentro, porque acompañar es crear un espacio de apoyo, de impulso para su crecimiento, para su crecimiento pleno. Bien, el encuentro tiene tres condiciones. La primera, la de aceptación incondicional. Estoy seguro que alguno de sus hijos en este momento no es el que ustedes habían soñado, en algún aspecto. Por su forma de actuar, porque no han escogido la carrera que yo soñaba para él, porque tiene tal comportamiento, tal actitud. Bueno, pues todo encuentro ha de ser primero con aceptación incondicional a la persona a la persona de mi hijo, diciéndole con mi presencia que bien que tú existas y no quejarme de que no sea como yo esperaba que fuese. Seguro que si ustedes son como es evidente que son personas formales, serias, les encantaría un hijo, pues... Y a lo mejor su hijo es... Y ustedes están fastididos porque no es... Pero él... Él es una maravilla como es, pero no es como ustedes pensaban o querían o desearan que fuese. Él es él. O ella. Segundo, el ponerme en su lugar, en su circunstancia emocional y real y cognitiva, es decir, no minimizar sus circunstancias. Para él, para ella, ese pequeño problema, esa circunstancia en la que está puede ser un problema, estar mal por alguna circunstancia. Y a usted le parece, pero, hombre, mal puedo estar yo, que tengo hacienda encima, que tengo no sé cuánto problema en la empresa, que tengo que sostener económicamente... Pero vosotros, que vivís como reyes, ¿qué problema tenéis? Bueno, pues, eso sería como minimizar su problema. Para él, el problema que tiene que... Le ha cerrado el gimnasio o que ha engordado dos kilos en Navidad, bueno, nosotros tenemos un problema muy común. Pero, o que le ha dejado el novio, de lo cual seguro que se alegran ustedes, que están deseando. En fin, pues para ella es una tragedia, o para él, nunca minimizarlo, sino acoger su dolor. Por tanto, un aspecto fundamental en el encuentro es el escucharles. Como padre, confieso que he sido a veces excesivamente aconsejador, demasiado rápido. Porque tú lo que tienes que hacer, porque tú lo que deberías, yo a tu edad... Tú fíjate, hijo, Napoleón a tu edad ya era el primero de la clase. Dice, sí, papá, ya a tu edad ya era emperador, y mira tú. Es decir, tenemos la tendencia, porque nos sentimos responsables de nuestros hijos, de darles el consejo rápido. Sin embargo, en el encuentro, lo que esperan es ser acogidos, ser abrazados, ser queridos por ellos mismos, estén como estén. Y cuando permitirles un lugar donde puedan estar a gusto, un lugar de escucha. Escucharles cuando vayan a ustedes. Entonces, el primer punto, después de este encuentro cálido, el de la escucha. Necesitan ser escuchados. ¿Por qué? Porque al ser escuchados, son tenidos en cuenta. Escuchar a alguien es decirle, tú me importas. Me importa lo tuyo. Bueno, además, escuchar activamente, es decir, darle muestras con mis expresiones, con mi mirada directa, mirándole a los ojos, asintiendo, parafraseando lo que dices. O sea, que me estás diciendo que a pesar de que has estudiado todo y has puesto todo en el examen, no has conseguido la nota que tú querías. O me estás diciendo, fíjate, que se den cuenta que han captado su circunstancia, su alegría o su problema. Escuchar sin interrumpir, como nos gusta, bueno, muy bien, hijo, pues está claro, lo que tienes que hacer es, porque tú lo que deberías, mira, hasta ahora has hecho el desastre. A partir de ahora te ponen las pilas y esto va a cambiar. Fíjense ustedes, acaban de invalidar su propia biografía. No es que no podamos corregir, luego hablaremos un poquito de esto, fugazmente. Podemos corregir, pero una corrección nunca puede ser una invalidación de su vida, porque todos hemos, cuando hemos madurado en la vida, muchos de nosotros no han sido en línea ascendente, hemos hecho ascensos y descensos, hemos mejorado y hemos empeorado, pero siempre podemos mejorar si quien nos corrige y nos dice, primero, ¿qué es lo bueno que hacemos? Y segundo, ¿en qué podemos mejorar? Eso se llama hacer feedback positivo. Si yo digo a mi hijo, o a mi hija, como se ha dicho en algún momento, pero qué desordenada, mira cómo tenéis la habitación, ¿le suena esa frase, esa observación? ¿Cómo tienes el armario? Esto parece una leonera. No sé por qué se aplica la leonera a los armarios, pero se suele hacer, ¿no? Bien, eso es ineficaz absolutamente. Lo eficaz es decir, oye hija, qué alegría que estés aquí, qué bien, qué bien, que has puesto la chaqueta en su sitio, ahora, fíjate, ahora ya solo pasa, solo falta que también te pongas un día con el armario y ya está perfecto. O sea, le valoro lo que ha hecho bien ese día y además le sugiero otra cosa, pero nunca le descalifico a ella. En todo caso puede decir, oye, estos zapatos están fuera de sitio, ¿de quién son? Oye, qué alegría que estén en su sitio. Entonces, siempre, pero repito, antes del consejo, antes de la corrección, la escucha. ¿Para qué? Para descubrir en cada momento qué necesitan. Porque los principales expertos en sus hijos no son Piaget, no son los grandes psicólogos, no son ustedes, son ellos mismos. Con lo cual, por sus quejas, por sus preguntas, por sus deseos, pueden darse cuenta de qué necesitan. Qué necesitan no solo de modo inmediato, sino también qué es en el fondo a lo que aspiran. No solo se trata de unas aspiraciones a probar todo, a conseguir un buen trabajo, a ganar dinero, a que gane el tal equipo de fútbol, a que me salga bien tal la operación. No, no solo eso, sino cuáles son sus necesidades profundas. Pero esas no se las pueden decir ustedes. Para eso hay un arte que es el arte de preguntar, hacer preguntas. Junto con el arte de la escucha y mucho más frecuente que los consejos, debemos practicar el arte del preguntar. Del preguntar. Oye, te veo triste. ¿Qué ha pasado? Claro, porque me ha pasado tal. Vaya por Dios, vaya por Dios. ¿Y qué crees que puedes hacer? Porque todos los padres, o muchos padres, enseguida sacamos la receta. Mira, vamos a ver. Vamos a ver cómo solucionar. Para solucionar esto, vamos a hacer tales cosas. Está, está. Oye, pues se va a hablar con el flano. No, no. La cuestión es, oye, ¿y tú qué propones hacer? ¿Qué sugieres hacer? Que sea él o ella quien, a instancias de su pregunta, se plantee qué ha de hacer. Porque la tentación que seguimos teniendo también a las edades de los universitarios es la sobreprotección. Y la sobreprotección es inutilización de nuestros hijos. Es hacerles unos incapaces. Es una incapacitación. Es la promoción de la indefensión aprendida. Si hay que matricularse, que se matriculen ellos. Hombre, pero yo más rápido en el ordenador ya manejo. Y ellos no. Si nos dan mil vueltas. Hay que ir al médico. Voy yo con ellos. Hombre, a veces es bueno ir con ellos, pero que dice mi madre que tengo gastroenteritis. Con 25 años. Bueno. Pobre el niño, el Kevin Yosua. Pobrecito. Pobrecito no, tiene 27 años. Ya se puede hacer la cama él. Siempre sin responsabilidades. Bien. ¿Qué necesidades tienen nuestros hijos? Por supuesto las biológicas. Por supuesto las psicológicas. Estabilidad, seguridad, afecto. Tienen muchas menos necesidades terciarias de las que pensamos. Menos cosas de las que necesitan les vendría bien tener. Pero lo que más necesitan es A. La capacidad de desarrollar proyectos ellos. De sentirse útiles. De realización personal. Y de tomar conciencia de que es lo importante en la vida. De eso es lo que tienen gran necesidad. De descubrir lo importante. Por eso es muy bueno hacerle preguntas de la siguiente manera. Oye, hijo, tú dentro de 10 años ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Quién te gustaría ser? Pues me gustaría estar tal. Muy bien, oye. Pues imagínatelo. ¿Y qué pasos tendrías que dar o has dado para llegar a eso? ¿Qué habría que dejar? ¿Qué habría que hacer? Con lo cual, fíjese, les estamos llevando a un proyecto de vida sobre sus ilusiones, sus proyectos, sus objetivos. Pero cuidado con limitar nuestro acompañamiento a lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Conseguir acabar bien la carrera, un puesto de trabajo, situarse bien en lo económico y en lo... Está muy bien. Eso es una alegría para todos los padres. Pero hay algo mucho más grande que eso, que es a lo que aspira todo ser humano. A la experiencia profunda de la verdad, del bien, de la belleza, de la trascendencia, de Dios, de tener un paraqué en la vida, de vivir una vida amorosa, plena. Cuando eran niños, les decíamos lo que esperábamos de ellos. Oye, pues vamos, espero que seas... Y lo importante es, fíjate, que quieras mucho a Jesús y que seas una persona justa y buena y qué bonito es. Pero ahora que son mayores, la tentación es seguir dándoles doctrina, consejo. Ahora, a esas alturas, es mucho más eficaz las preguntas. Hijo, ¿y qué es lo importante para ti? Las preguntas. Las preguntas se las llevan en su corazón. Los consejos les resbalan muchas veces. es cierto que les escuchan siempre, más de lo que se piensan. Pero cuando hay una... Vamos a ver, ¿qué pasa hoy con el mundo informático? Se habla ya hace años de la infoxicación, la intoxicación por exceso de exposición a 100.000 fuentes de información. Eso produce aturdimiento, incapacidad para la memorización. Saben ustedes que al ritmo que van las páginas web, más los hipervínculos, las imágenes, es imposible que queden almacenados en la memoria a corto plazo y por tanto nunca se almacenan en la memoria a largo plazo. Es decir, es deficitario. Pero las preguntas grandes son las que se clavan en el corazón. Oye, ¿y qué es muy importante para ti? ¿Y realmente por qué te... ¿Tú qué esperas de la vida? ¿Tú realmente a quién amas? ¿Tú realmente, hijo, en qué crees? Le dirán, yo en nada. Perfecto. Pero la pregunta se la lleva puesta. Les dará vueltas. Miren ustedes, las grandes preguntas son las que han cambiado la ciencia, las que han cambiado la filosofía. Porque Copérnico, que no fue el primero, pero bueno, fue el famoso, dijo, oye, ¿y si es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol el que sale? Y cambió la astronomía. Y Riman y Lovachewski se preguntaron, ¿y si el espacio es curvo y no como decía Euclides? Y era. Y se lo plantearon. Y con Einstein quedó certificado que era. Y, por ejemplo, Mitchelson y Morley, ¿y si la masa y el tiempo de un objeto cambian en función de la velocidad respecto del sistema de referencia? Se hicieron la pregunta, oye, ¿realmente el tiempo es absoluto y la masa es absoluta? ¿Y si cambian en función de la velocidad del sistema? Es decir, si nos montamos en un cohete a 300.000 kilómetros por segundo, 200.000 kilómetros por segundo, y ustedes vienen mañana, ¿mañana estaríamos nosotros? No. Estarían los nietos de nuestros hijos. Si solo hemos estado un día afuera. Bueno, pues eso se ha descubierto gracias a que uno se hizo esa pregunta. Bien, hay preguntas tontas. Llamas a Telepizza, ¿qué desea? Es una pregunta tonta, ¿cómo que desea? ¿Una fabada? ¿Eh? ¿O por qué las ciudades negras son rojas cuando están verdes? ¿O por qué las...? Pues son preguntas tontas, ¿no? Pero hay preguntas profundas. Bien, tercero, después de escuchar y de ver cuáles son sus necesidades, buscar o proponerles que nos digan sus objetivos, sus ideales, en ese sentido que les iba diciendo. Siempre pidiéndoles una meta, meta en el sentido de no solo de un objetivo, sino que sean medibles. Yo quiero ser mejor. No, eso no es un objetivo medible. ¿Tú qué propones? Yo quiero no, no, quiero mejorar en tal aspecto. Medibles, temporalizables en tal tiempo, específicos. Quiero mejorar mi inglés en tres meses, en listening. Quiero mejorar mi estado físico en estos seis meses. Medibles, específicos, temporales y ambiciosos. Dijo, ¿y qué más podrías hacer? ¿Qué más? Retarles. Retarles a grandes metas. Esperar mucho de ellos, decírselo. Pero no solo lo profesional, como personas. Es el efecto Pygmalion, lo conocen. Cuando el efecto Pygmalion fue un experimento de un tal Rosenthal que tomaron un grupo de alumnos, más o menos homogéneos, y a unos profesores les dijeron, mirad, este grupo es un desastre. Por mucho que os esforcéis en enseñarle, no vais a hacer nada bueno con ellos. Y a otro grupo de profesores les dijeron, este grupo, bueno, me perdonan, puede ser al revés, este grupo es genial, excelente, van a aprender solo con que les miréis, vamos. Bueno, pues curiosamente, a los pocos meses, los resultados fueron llamativamente malos en este grupo y llamativamente buenos en esto. ¿Qué había pasado? Solamente las expectativas positivas en alguien hace que vaya mejor y las expectativas negativas hacen que vaya peor. Cuando a nuestros hijos les decimos, otra vez llegando tarde, hijos, qué desastre, qué desastre, ¿a quién saldrá este niño? Y a uno pega el codazo. Bueno, cuando decimos otra vez e incluso caemos en distorsiones cognitivas, porque nunca llegas, el nunca, el siempre, es que siempre haces lo mismo, nunca llegas tarde, porque todos sois iguales, porque nada en esta casa nada se hace como se debe, porque todo hago yo. Bueno, esas distorsiones que son falsas machacan al otro. Otra frasecita que machaca, por tanto, no la empleen, el pero. Hola, mamá, ya he llegado antes, sí, sí, hoy he llegado bien, pero mira cómo vienes, el pero. Hombre, viene contento enseñándote que por fin ha probado una, sí, pero las otras, oye, qué bien, has aprobado, qué bien. ahora ya, y para mejorar, ahora ya, por otra más. Bien, es fundamental que ellos descubran, propongan, a tenor de alguna pregunta suya, objetivos e ideales, que salgan de la inmediatez, de lo inmediato, porque quien sueña con construir catedrales, podrá construir una iglesia, pero quien no sueña con el todo no construye nada. Decía Munier, un filósofo que me gusta mucho, quien no sueña con construir catedrales no construirá ni una pequeña capilla, ni una pequeña choza, ¿no? Quien sueña con lo más grande hará lo que pueda, pero quien ya ni sueña, quien vive incrustado en el presente, no es capaz de grandes cosas. Bien, pero otra cosa importante es ayudar a conocerse a su hijo más, más, porque el autoconocimiento, que crezca en autoconocimiento es esencial para su desarrollo, pero el autoconocimiento pasa en primer lugar por otra cosa muy concreta, decirles todo lo bueno que hay en ellos, todo lo bueno, quieren mejorar rápidamente la relación con su hijo, bendíganles, bendíganles, díganles lo bueno que hay en ellos, lo bueno que hay en ellos. Uno de los mayores problemas, uno de los mayores problemas de muchos jóvenes es la baja autoestima, la baja autoestima, y por tanto como piensan que son poco quieren demostrar a veces a través del deporte, a veces a través de las buenas notas que son mucho, que pueden ser merecedores de cariño, quizá porque le hemos dicho alguna vez o han escuchado alguna vez te quiero si me traes buenas notas, te quiero si me obedeces, sin embargo ellos son dignos de ser queridos por sí mismos, por tanto es muy bueno decirles primero que bien que existan, segundo todo lo bueno que son y todo lo bueno que hacen, desde la verdad, claro, desde la verdad, validar incluso sus dudas, incluso sus miedos, incluso sus errores, porque todo error leído en clave positiva es una oportunidad para el crecimiento, no se echen a temblar a todos los padres de las edades nuestras con hijos adultescentes, post-adolescentes, hoy es a los 35 años son adolescentes prácticamente, 30, los más tempraneros, tenemos mucho miedo a su libertad, ¿qué van a hacer ahora? ¿han salido y qué están haciendo? No, yo le he puesto un busca y dos móviles, de modo que los tengo localizados y el GPS, por, por, sea donde están, algunos porque quizás nos acordemos de alguna operación indebida cuando éramos jóvenes nosotros, entonces tememos que hagan lo mismo, pero a veces tenemos miedo a su libertad, sin embargo, nos afecta demasiado las dificultades o errores que puedan y de hecho pueden cometer y cometen, porque todos hemos aprendido a través del error, a través del fallo, a través del fracaso, no se asusten cuando su hijo tenga un fracaso, tenga un error, meta la pata de modo más o menos grave, es parte del aprendizaje, si después de esa metedura de pata, de ese dolor que llevan ellos porque han tenido ese fracaso, encima se le echan a ustedes encima, claro, estaba visto, estaba visto que esto al final iba a llegar, mira que te lo dije, eso aún es un desmás, bueno hijo, vamos a ver, y ahora qué podemos hacer, vamos a ver, vamos a buscar soluciones, ¿qué has aprendido de esto? Papá, pues que esto no es bueno hacer, perfecto hijo, estoy orgullosísimo de ti, tienes conciencia de lo que es adecuado, aprendemos de eso, o ustedes no han aprendido nunca de un fracaso o de un error, bien, conocerse, en clave positiva, decirles todo lo bueno, no minimizar sus dolores, que tomen conciencia de su comportamiento, pero atención, no acusándoles, decíamos que es fundamental el no etiquetarles, sino mostrarles su actitud, inadecuada o adecuada, para que tomen conciencia, oye hijo, y tus amigos, ya sé que no van a querer hablar muchos de ellos de sus amigos, ¿de dónde vienes? ¿de por ahí? ¿con quién? con unos, ¿cuándo vuelves? más tarde, bueno, bien, pero cuando ellos sí tengan a bien hablarles, algunos son muy expresivos, otros no, escúchenle y alegrense de todo lo bueno que les cuentan, sabiendo que la biografía de sus hijos, igual que la suya, se teje también en los errores y las dificultades. Preguntas para que tomen conciencia de su situación, de nuevo, no se trata de estar con el juicio presto para decirles esto es un desastre, no eres el que yo esperaba, qué fraude, eso es destructivo para ellos, sino, oye hijo, ¿qué te preocupa? ¿qué te está pasando? Cuéntame, te veo tristón, ya, ya, es que estoy fastidiado, bueno hijo, pues si quieres que te puedo echar una mano, aquí estoy, oye, ¿qué problema tienes? ¿qué obstáculo tienes? ¿te pasa eso en otras partes, en otras circunstancias? ¿o cuando te comenzó a suceder? ¿has hecho algo para cambiarlo? ¿qué has pensado? ¿qué has pensado? ¿qué piensas hacer? ¿te sientes así? ¿y eso? ¿y qué crees que te quiere decir ese sentimiento? Preguntas, ganen ustedes en el arte de preguntar, pregunte, oye, ¿y de qué otra manera se puede ver esto hijo? ¿de qué otra manera se puede ver? Si les vienen con una situación de dolor, de fracaso, a veces es por lo que les pasa, y a veces es por cómo interpretan lo que les pasa. Cuando tengan una interpretación de lo que les pasa inadecuada, por ejemplo, pues, voy a poner un ejemplo así cualquiera, académico, ellos esperaban venir aquí y el primer año tener todos los sobresalientes y resulta que han tenido cuatro suspensos y jamás habían suspendido. Usted sabe que un suspenso o dos suspensos no pasa nada, y si pasa, ¿qué importa? ¿y si importa? ¿qué pasa? Eso no va... El día que se vayan a casar el sacerdote o quien les case no le va a preguntar bueno, ¿están ustedes aquí para casarse? Por cierto, mis informes tengo que usted en el primer curso de carrera, en el primer trimestre suspendió medicina legal. Sí, es que pues entonces este matrimonio es nulo de de yure, no va a ser posible. O cuando vaya a conseguir un trabajo nadie le va a preguntar oiga, en su expediente aprobó usted el primer parcial de biología molecular, no, justo suspendí ahí la citología, vaya, pues no, nadie se va a acordar, no le demos más importancia a nosotros, salvo en ese momento que para él sí es importante no minimizar las cosas. hijo, te veo triste, claro, suspendió la biología molecular, bueno, hijo, pues sí, sí, es un fastidio, claro, más estás preparado bien, más o menos, ¿no? Bueno, no, ahí no sonrían, no sonrían, porque espejen su circunstancia, ustedes saben que no pasa nada, les voy a contar una anécdota porque para que vean que cuando él se triste ponga, refleja en esa tristeza, acompañen en la tristeza con su rostro también. Yo tenía un hermano que murió a la vez que una profesora de esa universidad y la familia mía y la de Sara, que se llamaba la profesora, me encararon a mí ir a la funeraria a encarar los ataúdes, bueno, me tocó esa función, nada agradable, bueno, pues fui a Tarazona, imagínense la circunstancia, acababa de ver hace unas horas el helicóptero bajando de la montaña, los cadáveres de mi hermano, de Sara y entonces con ese estado de impacto llegó la funeraria y ahora ya pasa tiempo y se lo puedo contar con cierta, cuando el hombre vio que iba a comprar dos por uno, o sea, que iba a comprar dos ataúdes, bueno, pues aquí tenemos este precioso tercio pelado, aquí van a estar como en la gloria y aquí tenemos este otro, fíjate que ha acabado, fíjate usted, no pudo disimular el gozo de que iba a colocar dos ese día, eso en cualquier otro tipo de ventas un vendedor de coches aquí tiene este último modelo espectacular o aquí un vendedor de guitarras de sillas está bien pero un vendedor de ataúdes hombre, hace cargo del que viene no es para tenerlo él para cuando muera es para una urgencia por un familiar que acaba de desaparecer bueno, pues quema el vendedor porque mostró alegría por hacer las ventas todo vendedor se puede alegrar menos el vendedor de ataúdes bueno pues un padre y una madre igual si mi hijo viene con una tragedia que yo sé que no es tanto mi actitud es de escucharle espejando como un espejo su actitud y después oye el reencuadre hijo y que podríamos hacer para cambiar esto que se podría hacer tú como lo ves que podríamos como podrías afrontar esto oye realmente incluso poco a poco una dosis de humor progresiva claro pero si suspendes esto ya estás todo suspendido ya vamos la carrera me refiero no hombre la carrera no o sea que esto tampoco sea obstáculo para conseguir trabajo hombre no o sea que no te han echado no no bueno no se ha perdido todo oye y empezar a rebajar un poquito la cosa o la han echado del equipo de fútbol o bien cualquier circunstancia que ellos o un dolor en la rodilla con los años nos duele todo y dice bueno pues estoy crocante y no te pasa nada pero cuando uno tiene un problema médico aunque sea pequeñito de joven pues les 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 puede no pues rebajar la ansiedad con ellos a través de la pregunta y de reencuadrar las cosas que poco a poco poco a poco tengan una una visión de la circunstancia menos menos asfixiante o menos que provoque menos ansiedad quizá tengamos que hacerlo nosotros primero por ejemplo llega tarde a casa pensamiento mi hijo es un desastre un perdido esto lo hace desde que se ha juntado con estos desde luego y a ver los ojos como viene porque yo veo un poco vidriosos desde luego entonces pienso eso ¿no? en el rato que ha llamado el telefonillo hasta subir arriba al llegar arriba si he pensado eso ¿cómo lo recibo? anda pasa pasa que mañana hablamos que me tienes negra bueno ¿hemos ganado hemos ganado mucho? no si al revés reencuadro las cosas y digo interpreto de otra manera bueno ya llega tarde mi hijo pero es mi hijo y tengo que hablar con él pero para hablar con él tengo que estar bien con él llega su hijo ¡ay! que alegría hijo estaba preocupado que ha llegado tarde hijo mío un beso bueno pues nada oye ¿qué edad has pasado? bien un poco tarde ¿no? sí mamá perdóname hasta se puede incluso disculpar porque si le echan la bronca es que se va a retrasar el reloj ya que había mucho tráfico es que no pillo taxi no pillo taxi hombre en Madrid ahora se pillan con vamos a docenas bueno pues hacer yo también el reencuadre de las cosas desdramatizar las cosas desdramatizar pero atención nuestros hijos con los años con los años van hiriéndose van ganando en heridas algunas sin querer se las hemos hecho nosotros por ejemplo cuando les hemos exigido más para que estén a la altura de lo que esperábamos de ellos o cuando le hemos chantajeo un poquito si me quieres no te mueves de aquí o o a las heridas de alguien que se ha burlado de ellos o de que no han conseguido un sueño bien como afrontar sus heridas sobre todo emocionales como es otro elemento del acompañamiento la sanación de las heridas emocionales del otro después de escucharle de ver los objetivos de pues curar sus heridas como en primer lugar permitir la evacuación emocional que nos hablen de sus sentimientos para lo cual habrá que promoverlo hablándoles de los nuestros hijo se está preocupado fíjate es tardísimo oye que tal estás te veo cansado si estoy cansado bueno pero va todo bien después ayudarles a bajar el nivel a veces de estrés por sus dificultades también ayudarles a confrontar sus formas inadecuadas exageradas de razonar antes les hablaba del todo nada siempre porque soy un desastre nunca podré con esto nunca puedo con nada o se defraudó como que nunca puedo con nada hijo nunca nada has hecho bien dime cosas que has hecho bien ninguna oye el otro día que me que hiciste esto y lo otro y con el deporte y con la música y con lo otro bueno eso sí pero todo me va mal en la universidad o con fulanito todo sí porque he suspendido una a una pero no todo me va mal ayudarles a reencuadrar esas distorsiones cognitivas esas generalizaciones porque nunca lo conseguiré porque todo está mal porque todo hijo todo está mal en esta casa todo es un desastre todo hijo sí sí no has puesto la camisa ah eso no es un desastre está ahí bien planchadita ah bueno pues hay una cosa que está bien que más cosas bien y la comida que tal la encuentras bueno bien ah bueno sin ironía por cierto la ironía también es muy destructiva el humor es muy bueno poco a poco pero pero evitar también les hablaba antes de la autoestima que se sientan queridos por lo que son por ellos mismos si tienen más de un hijo serán muy distintos y quizá uno brille más que otro ante ustedes el pequeño es el que ha estudiado lo mismo que yo la mayor o el mayor o al revés no bueno pues hay que mostrarles que son una maravilla que son únicos porque es cierto decírselo decirlo y después una vez que hemos les hemos ayudado a dar espacio por otra cosa cuando vengan con tristeza o con ira o con culpa no hay que eliminarlas son como los pilotos del coche si ahora cuando se vuelvan a sus trazas su coche se le enseña el piloto de aceite gasolina ¿qué hacen ustedes? se paran sacan una tenaza y arrancan el pilotito ya está ya no luce tranquilo para casa no 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 oye que me ha avisado que ahí no hay gasolina a la gasolinera oye que no hay aceite al taller los sentimientos llamados negativos tristeza abatimiento ira culpa angustia ansiedad son muy buenos porque me muestran son el piloto que se ha encendido que algo hay que reajustar por ejemplo si sus hijos están muy enfadados muy agresivos muy geniudos no se lo tomen como algo personal no es que no le soporten a ustedes es que no se soportan ellos es que no están bien con ellos no lo tomen como algo personal es una señal de socorro que no han verbalizado pero que le han dicho a través del portazo que les han pegado ¿qué es lo que tienen que hacer? cuando alguien cuando su hijo viene por ejemplo con un ataque de agresividad si yo le respondo tú que te has creído que eres aquí eres te salvo a tu madre como padre ¿no? a tu madre no le hablas así ahora que vergüenza parece que no aprendes este adolescente eternamente la hemos fastidiado la manera para cualquier persona que tenga un ataque de ira porque cada uno la ira es la respuesta natural a que hemos encontrado un obstáculo que somos incapaces hoy por hoy de hacer frente algo que nos ha salido mal y a veces lo que sale mal soy yo mismo y estoy iracundo conmigo porque me he defraudado eso a sus hijos les pasa entonces en vez de esa respuesta la respuesta es con calma parsimoniosa con lo cual hace falta un cierto autodominio vamos hijos hijo ¿qué ha pasado? te veo molesto claro porque es un cierto bueno bueno vamos hables muy bajito muy bajito muy sonrientes bueno oye pues ¿te apetece comer un poquito? no bueno no te preocupes porque no tiene no tiene objetivo ofensivo contra ustedes están manifestando malestar igual que la tristeza que horror está triste está batido no se angustien tienen que pasar por los valles oscuros antes de llegar al oasis pero la tristeza les está hablando de que se han encontrado con un fracaso con su finitud perfecto pues hijo te veo triste ¿qué ha pasado? quizá no en el momento pero que tengan espacios que les permita y los espacios son ustedes la casa también es un espacio para permitirme el mal genio la tristeza la culpa la angustia es un espacio porque en cuanto puedo manifestar mis sentimientos se empiezan a rebajar empiezan a calmarse pues no tienes que estar enfadado no tienes motivos no le permitimos ser él ¿ven ustedes? bien lo que en cualquier caso no tiene sentido es si ven a su hijo mal negar la evidencia negar el problema o estar a la defensiva o no comunicarse el gran fracaso de la comunicación de los perses no comunicarse no acercarse nos toca a veces hacer como el buen samaritano verles no les miren por lo que tienen en este momento delante que a lo mejor es quien no quien no les gustaría que fuese en este momento nuestros hijos a veces nos hieren y a veces nos dan una pena tremenda pero hijo que está haciendo de él que horror no mírenle con los ojos con los que le miraron el primer día cuando sacaron aquel bebecito precioso ay que bonito ese sigue siendo su hijo igual que yo también se lo digo a los esposos y a las esposas miren a su esposo a su esposa a su pareja como si fuese el primer día que le ven como le vi en aquel primer día así de maravilloso es o como si fuese el último día que le van a ver con esa ternura y con ese asombro bueno pues así a sus hijos entonces viéndoles en la maravilla de quienes son para ustedes y de quienes están llamados a ser acogerles de esa manera entonces intentar la comunicación la comunicación que no es sólo verbal el otro día hace el día 23 de diciembre se murió una prima mía en Galicia de mi edad yo estuve en el tanatorio con mis primos y mis tíos pues desde que llegó el cadáver hasta que hasta el entierro salvo la noche que fuimos a dormir evidentemente bueno será por deformación profesional pero aparte de acompañar a mi familia estoy observando las reacciones de la gente ¿no? había gente que iba a dar chachara bueno y como fue y lo pasó muy mal y fue larga la agonía que joven es no somos nadie ¿eh? y y ay lo siento no no deje lo mejor tumbado que ya está así ya está bien ¿qué es lo que realmente veía que ayudaba a mis primos a mis tíos? el abrazo el contacto físico el beso el silencio a veces lo que necesitan nuestros hijos es la proximidad el contacto físico el abrazo la sonrisa cuando estamos de bien el el la chuchón cuando están mal nada más eso hijo estoy a tu lado a veces sobran las palabras pero el lenguaje no verbal es clave y miren ustedes cuando eran sus hijos pequeños llegaban ustedes y estaban deseando ay papá y saltaban y mamá que bonitos todo era preciso ahora y siempre hablaban cuando querían ustedes ahora hablan cuando quieren ellos por eso cuando se acercan a ustedes para estar para hablarles dejen el whatsapp el facebook la televisión el excel la llamada del ministro de economía mirenle estén a su lado porque eso es ese es lo que necesitan el lugar de acogida pero ya vamos avanzando hacia el final sus hijos también necesitan después dejaré un momentín si les parece bien para unas preguntas porque estoy lanzando para muchos lados pero bueno sus hijos también necesitan que les den ustedes sus recursos personales sus hijos se están infieri se están haciendo están en construcción están en construcción no sólo muscular intelectual también emocional personal con lo cual ¿a qué les pueden ayudar a ustedes a esas alturas de la vida? miren a veces tenemos nosotros que crecer para ayudarles a ellos es nuestro reto también por ejemplo pues yo les diría cuatro campos básicos el primero el de la comunicación sus hijos serán expertos en comunicar en la medida en que lo hayan visto en ustedes en parte en parte comunicar mirar sonreír atender escuchar preguntar son artes fundamentales para la vida también profesional pero esta la de comunicar es una de lo que se han llamado habilidades sociales habilidades sociales que se pueden aprender y son fundamentales la habilidad de escuchar fundamental escuchar a otros yo la verdad es que en las reuniones de cuando hablo mucho me expongo mucho pero si estoy en una reunión de colegas de filósofos y quiero quedar bien escucho mucho asiento mucho y así me dicen oye que inteligente es este y no he dicho nada más que he escuchado he escuchado inteligentemente es un arte el arte como están haciendo ustedes escuchar inteligentemente porque van me voy observando sus rostros van reaccionando van pasando del asombro de la risa al interés es más estoy muy asombrado porque si alguien lo ha hecho no lo he visto no están mandando whatsapps esto no es nada habitual no es nada habitual bien habilidades sociales la escucha habilidad para corregir y ser corregidos enseñar a corregir a decir las cosas y entonces les dije el como el feedback es decir si que para positivo que bien esto y se puede mejorar con esto por tanto fijándome lo positivo y sugiriendo el cambio por tanto no con el pero si si esto lo has hecho bien pero mira esto que desastre oye oye hijo que bien está hecho esto y como te pongas a hacer aquello como esto que maravilla o cuando te pongas a hacer esto como oye y porque te aseguro que también puedes hacer aquello otro después otras cosas importantísimas otras habilidades sociales el arte de agradecer que por cierto es el mejor antidepresivo cuando uno está acostumbrado a agradecer a todos por todo se da cuenta de que recibimos dones continuamente lo cual da mucha alegría uno se siente un privilegiado oye gracias porque por este vaso de agua aquí no ha puesto gracias por esta sala preciosa gracias por el día que hemos tenido soleado en Madrid yo en Orense he dejado a Orense con 3 grados llego a Madrid 15, 16 grados que maravilla cuando uno se da cuenta de todo lo bueno que tiene en este momento salud bienestar objetos personas que te quieren creencias que me sostienen esperanzas ilusiones gente que me quiere gente a la que quiero esto es una maravilla enseñar a agradecer es enseñar a que hay mucho más bueno que malo en mi vida y por tanto esto es un estimulante y euforizante natural quien si enseñamos a agradecer vamos por la vida realmente alegres estamos inmunizados contra la depresión porque me doy cuenta que soy un privilegiado que soy un privilegiado que sus hijos estén en esta universidad pero esto es impresionante paseos ustedes por la complutense como está ahora que fue mi universidad hoy son cloacas en algunos sitios o que o yo no sé cuando voy a latinoamérica y veo algunas universidades pobres paupérrimas paupérrimas donde los asistentes o pagan la asistencia a clase o comen donde las instalaciones son vamos un ordenador para toda la universidad bueno unas cosas tremendas y uno viene a un centro como este con esos profesores con esta estética con esas instalaciones con esto todo es motivo de agradecimiento bien más habilidades sociales la del perdón bien ustedes por mi experiencia de acompañamiento de personas y desde la psicología una de las cosas que más agrieta el corazón de las personas es guardar eternamente los daños que me hicieron otros las faltas sí pero mi hermano se portó fatal conmigo cuando murió mi padre se quedó con 5.000 euros más pues que le aprovechen lo necesitarían te he ido tan mal has pasado hambre ya pero eso no se lo perdonaré pero hombre toda tu vida con eso como aquellos de Auschwitz que se encontraron 40 años después ¿te acuerdas John cómo nos insultaban aquí? pues yo no pues yo sí todos los días me acuerdo cómo nos insultaban nos golpeaban pues yo no y yo por lo que veo tú sigues preso de ellos yo sigo siendo preso de aquellos a los que no he perdonado enseñar a perdonar es una técnica por cierto que la técnica está en darme cuenta de que si actúa mal el otro quizá no le salga de corazón es por sus circunstancias por ejemplo ¿cómo perdonar a mi hijo? cuando actúa mal con ira con es por circunstancias externas a él él es bueno pero circunstancias externas le han llevado a esta mala actuación sin embargo cuando actúa bien le brota de corazón qué maravilla de hijo tengo con lo cual puedo perfectamente perdonarle las malas actuaciones externas bien junto con las habilidades sociales otro tema que le podemos hacer a nosotros es la inteligencia emocional inteligencia emocional que lo voy a seguir a cinco puntos hablar de sentimientos en casa esto es saneador hablar de sentimientos en casa verbalizar sentimientos sentimiento que me trago si es de alegría se me va muriendo y si es de tristeza aumenta cuando atención una ley psicológica emociones negativas que no se verbalizan que no se evacúan aumentan una tristeza pasa a melancolía depresiva y acaba en depresión una ira acaba en infarto saben ustedes que la mitad de los infartos uno de los elementos presentes es la ira el mal genio guardado en el corazón los que somos apasionados tenemos que tener en cuenta para apaciguar hay gente que está de mal genio hasta la muerte como aquel que puso en su epitacio y tú que miras impresionante bueno bueno pues verbalizar sentimientos los sentimientos negativos verbalizados disminuyen y los verbalizados positivos aumentan oye que mi hijo tiene trabajo que alegría que cumplo 25 años de matrimonio enhorabuena como lo celebro las cosas contándolas pues lo negativo lo evacúo contándolo al revés si me lo trago lo positivo disminuye y lo negativo aumenta no es bueno por tanto hacerse fuerte el fuerte no cuento mis problemas pues a quien es adecuado sí segundo además de verbalizar controlar aprender a controlar mi ira mi ansiedad eso se puede estudiar son técnicas muy sencillas de cómo controlar la ansiedad no la vía no es el psicofármaco psicofármaco es para momentos críticos extremos pues a través del humor por ejemplo del cambio cognitivo se puede rebajar las cosas una brevísima anécdota esto fue en Kildare Kildare es un condado un county que está a 100 kilómetros más o menos de Dublín allí pues en Irlanda en general hay torres preciosas que están huecas por dentro perdónenme pero fue tal como se lo cuento una excursión de niños en Kildare se fueron a subir la torre una de las torres medievales por dentro y hay unas escalas que uno sube y de repente se ve a 30 metros por arriba y 30 por abajo y yo en el aire y hay gente que le da un ataque de ansiedad de vértigo de ansiedad de pánico y entonces el monitor a un niño que se quedó unos 12 años el clásico niño bolita de estos gorditos está I'm scared no puedo bajar I'm scared bueno pues entonces el monitor relax relax empezó a chillar al niño relájate que tenía que relajarse era él estaba hecho vamos get down I can't bueno un follo se chillaban cuanto más le chillaba el otro más se agarrotaba hasta que otro monitor dice tenéis una Coca-Cola por ahí se bebió una Coca-Cola entera de golpe subió a la escala y dice se puso a su lado y dice oye tú eres capaz de de cantar tal canción eruptando yo no pues yo si mira el otro dejó de estar centrado en sí mismo le hizo gracia al otro se empezó a reír y perdió ansiedad y bajó el humor aprender el humor la eutrapelia aprender a respirar miren las técnicas de Jacobson de relajación el autógeno el sistema autógeno de relajación y el sistema de tensión y de extensión muscular Jacobson y Schultz ponen métodos de relajación y hay el de tensión y distensión muscular otro de respiración y otro de toma de conciencia son de una eficacia espectacular y es buenísimo practicarlos enseñarlos y vivirlos en casa para bajar el nivel de estrés de ansiedad que van a tener nuestros hijos porque van a pasar por etapas pues muy tremendas ¿no? bien darles instrumentitos de este tipo otro resolución de problemas que ustedes hacen en su empresa en sus trabajos tengo un problema primero ¿dónde está el problema realmente? ¿es lo que yo siento? o eso no es el problema el problema es esto ¿es realmente el problema o no es un problema? ¿o es mi interpretación del problema? la gente interpreta nuestros hijos sufren por lo que interpreta que es un problema no por el problema vamos a ver es un problema segundo ¿qué opciones hay? ¿qué consecuencias tiene cada una de las opciones? ¿qué elegimos? ¿qué es lo mejor? adelante vamos a proyectar cómo hacerlo racionalizar las cosas les va a ser de una ayuda tremenda bien después y ya solo me quedan dos cosas brevísimas y he terminado les propongo entonces a mi hijo acciones concretas acciones concretas para cambiar oye ¿y por qué no intentas esto? vamos a intentar esto y les premio las acciones porque si no no dejamos el discurso de la vida no pasamos al curso de la vida es fundamental el promocionar cambios concretos acciones concretas y cuando hagan algo que ven ustedes que es una buena solución alábenselo díganselo alegrense por ellos muestren su orgullo por su maduración y por último déjenles ir déjenles volar déjenles volar déjenles volar tenemos miedo a que tengan un fracaso sin embargo necesitan experimentar la vida por ellos este es el momento ya de la vida en que tenemos que tener la valentía y ahora vuela tú volverás a casa fenomenal pero ahora sigue volando la sobreprotección es destructiva es destructiva ahora vamos inténtalo tu hijo ¿qué propones? a veces es mejor dejar que ellos tengan un pequeño o mediano fracaso y no evitarles el fracaso que para que no sufran pero como hemos crecido si no es a través del sufrimiento en la vida cada uno de nosotros yo he aprendido mis límites a través del estrés de la ansiedad he aprendido mis errores a través de la culpa he aprendido pues mis límites a través de la tristeza etcétera etcétera por tanto aprender ¿se acuerdan el buen samaritano? la parábola del evangelio les miró miró al herido se conmovió se acercó le sanó le llevó sobre sí y después le dejó en la posada y siguió su camino nuestros hijos deben están ya en el momento de aprender a volar por ellos y cuando uno aprende a volar las primeras aletadas se van a caer van a herirse van a no pasa nada ustedes les van a vendar y les van a animar sigue volando bien pues hasta aquí mi mi exposición ahora quedo a su disposición para si hay alguna cuestión alguna pregunta o o para lo que quieran eh muchas gracias aplausos 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 un saludo